Has llegado al canal de Sebastian, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, de mil aventuras y amigos sin igual. Espada y Escudo, que seguiremos jugando los fines de semana, sábados y domingos, así que los dejo invitados a todos los que quieran pasarse los directitos en Twitch en SebascanDirectos2. Ahora, vamos a comenzar, que se viene, ojo, acá teníamos, se nos viene gimnasio, ¿no? Hoy yo estoy flipando, se nos viene gimnasio. Ahora, Peebul, creo que puedo capturar uno que otro Pokémon más todavía, me queda una ruta antes de llegar al gimnasio, porque hay que bajar de aquí del Monte Cenizo. Y creo que, eh, esperen, 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 para acá había gente peleando y no vine para acá, y puede que acá haya algún objeto o algo, nada, nada de nada. Eh, eh, aquí hay algo, aquí hay algo, proteína, me sirve, me sirve, bien, 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 si yo me acordaba que algo había aquí. Vámonos. Vámonos, gente. Si no me equivoco, creo que queda una ruta, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que queda una ruta más. Para acá no había nada, 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 nada. ¿Por aquí? Eh, ¿y esta señora? ¿Qué haces aquí? ¿Señora? Hay que ver cómo te has puesto de ceniza, ¿no estás? ¿Sí que eres un poco cansado? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí donde me ves yo fui encargada de un centro Pokémon en mis tiempos, así que puedo hacerme cargo de tu equipo. Oh, señora, cómo la quiero. Cómo la quiero, señora, que me ha recuperado el equipo Puchamón. Si continúas por este sendero llegarás a la bacalda, pero asegúrate que tu equipo se haya repuesto antes de prender la marcha, señora. Usted, usted es un amor. Es un cielo, es un sol, es un... es todo. Vámonos. Desfiladero. Este es nueva zona de captura. Podemos capturar un Pokémon aquí. Y de seguro aquí nos vamos a encontrar cositas. Ojo. Eh, si tuviéramos la bici de... Esta es nuestra bici de Acrobacias. Sí, es la de Acrobacias. Si voy para acá, puedo bajar así. Saltando. Puedo subir por aquí, así, saltando. No. A no ser que lo ponga así. No. Ok. ¿Dónde sonó eso? Allá arriba. Ya pasé por allá arriba, no me puedo devolver o no. Puedo saltar en la bici. O sea, levanto la rueda, pero no sube por ahí. Sí sube. ¿Verdad? Ya descubrí cómo se hacía. A ver si logro hacer que aparezca de nuevo. Pero por qué, Seba, cuando bajo, aparecen. Tiririri. Tiririri. Hay que mantener presionado, creo. ¿Cómo lo hice recién? Recién lo hice y ahora ya no sé cómo lo hice. Ahí está. Ya. Vamos por aquí. Seba, sin caerte. Y ahora aparece allá abajo un sello. Bueno, eso es más fácil. Eso es más fácil. Porque me puedo poner un repelente. Bolsa. Me puedo poner un repelente. Y aquí no ha pasado nada. Superposión, galleta lava. Superposión es del máximo caramelo raro. Revivir. ¿Dónde tenía los repelentes? Acá está, repelente. Usar. Usar, claro que sí. Nos salimos de aquí. Nos bajamos de la bici. Y vamos para allá. ¡No! Pero... Soy tonto. Soy tonto, loco. De verdad. Ahora, a esperar. Que aparezca otro. Me voy a dar vuelta aquí. A ver si aparece otro. En lo que corro aquí. Me podría meter ahí, pero... Me puso un super repelente recién. Ahí anda otro. Se va. Lento. 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 Ahora se me acaba el repelente. ¿Te imaginas ahí? Vamos. Lento. Que sea algo bueno. Arceus, por favor. Primer Pokémon derruta. Vamos. ¡Vamos! Gracias, Arceus. Cuánto te amo. A ver. A este no lo podemos paralizar con... Con mosflete estático, ¿cierto? Es tierra. No le vamos a... No lo vamos a paralizar. Puchamón. No lo vamos a paralizar. Rebo. ¿Qué tenía? Movimiento. Vos cautivadores. Cavidad. No. No. Espérense, espérense, espérense. Nacho. Calciación. Rúquido de guerra. Por unión aquí ahí. Al hacer la tumba roca. Falso tortazo. Vamos. No tenemos nadie que duerme más gente. Sombra vil. Calo guimbo. Las sombras. No. No. Tenemos falso tortazo. Igual con... Con el Kenoe. Fadobro. Acuacola. Ya. No. Vamos a ir entonces con el Kenoe. Ahí está. Que Kenoe y que Kenoe le haga falso tortazo. Y lo capturamos. Gua pedazo Pokémon, gente. Tengo aquí mote. Tengo aquí mote. Uy, súper eficaz. Me dejó a mitad de vida el Keno. Loco, estoy arriesgando un montón. Me quitó. A ver. Ojo, si me pega de nuevo el mismo ataque. Me puede dejar. Si me pega el crítico, pierdo. Me muero. Si me pega el mismo ataque. Me puedo quedar en dos peces. Me arriesgo. Lo arriesgo todo por un Larmitar. Vamos. Le hace nada. Le hace nada. Cara susto. Me voy a pegar una pota, gente. Me voy a pegar una pota. Me voy a pegar una pota, gente. Bolsa. Si me pega un crítico, estoy muertísimo. Te lo digo yo. Refresco cura. 60 peces. Me pega un crítico y estoy muertísimo. Me curo. Golpe. Bien, bien, bien. Cuidado. No se va. Pégale. Miedo me da, loco. Paso tortazo de nuevo. Y ojo, que el Keno tiene mucho ataque físico. Imagínense la defensa que tiene ese árbitral para que no le pegue casi nada. Golpe de nuevo. Ok, vamos aguantando bien. Falso tortazo. Vamos de a poquito, gente. Vamos de a poquito. Ahora sí me voy a curar. Se confunde bien. Falso tortazo. Ok, me voy a curar porque no vaya a ser cosa que me pegue un crítico. Que se ponga creativo en Larmitar. Me pongo un crítico y me vaya a la vez. Nos tomamos el refresquito. Vamos tranquilos. Piano, piano. Que un Tiranitar en el equipo, gente. Un Tiranitar en el equipo se pega a sí mismo. Bien, me sirve. Le voy a empezar a tirar Pokeballs. Le voy a empezar a tirar Pokeballs. Super Val. Ultra Val. ¿Qué más tengo? Es todo lo que tengo. Puede ser una Caso Val, pero no. No, no es de noche. Ultra Val. Captúrate el Arbitar, por favor. Te lo pido de todo mi corazón. Uno. Dos. Tres. Qué pedazo Pokémon, loco, vamos a atrapar aquí. Qué pedazo Pokémon acabamos de atrapar aquí, gente. De locos. De locos. De locos. Pi, di, pi, 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 pi. Un mote, lo tengo. Tengo el mote preciso para este, Larvitar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se va a llamar. Se va. Si escribes bien, sería hermoso. Si escribes bien, sería hermoso. Y... Lian. Alcanzará. No alcanza. Pero le vamos a dejar como Gilean. Gilean. A ver. Porque podría ponerle Gilean Princess, pero no va a alcanzar Princess. Pero sí Gilean Queen. Así que le vamos a poner Gilean Queen. Ahí está. Gilean Queen. Ahí está. Perfecto. Loco, tenemos un Larvitar. Que va a ser un puto Tiranitar, se los digo yo. Se los digo yo. Uy, que nos viene un Tiranitar para el siguiente gimnasio. Yo no digo nada. ¿Ha dejado otro repelente? No. Vamos. Segundo Pokémon de ruta. Segundo Pokémon de ruta. Ah, ya te tengo Larvitar. No te puedo capturar de nuevo. No te puedo capturar de nuevo. Escapamos. Escapamos de este. ¿Nos irá a salir un Growlite, gente? Sueño húmedo del Seba. Sueño húmedo del Seba. Vamos. Segundo Pokémon de ruta. ¿Qué es? ¿Chiny? No, no es Chiny, ¿cierto? No, no, no. Porque el Chiny es como doradito. Me sirve. Me sirve. Igual no sé por qué dije Chiny. Es que hace mucho tiempo que no lo veía con esos colores tan vivos. A ver. A este creo que sí lo puedo paralizar. ¿Moflete estático? Sí, lo puedo paralizar. Bien, 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 bien. Paralizadito, te veo bonito. Pero debo cambiar de Pokémon porque este men puede atacarme con ataques de tipo roca o tierra. Y a Pikachu, a Pikachu eso le puede doler mucho. Vamos con Kenoe y vamos con Falso Tortazo. Y vamos con Falso Tortazo. ¿Qué? El Kilpita me decía acá ratostelita Falso Tortazo. Sí, bro. No lo olvido. No lo olvido. Bien, no se puede mover el Fortress. Loco. Bueno, Pokémon para el gimnasio que se viene. Yo no digo nada. Falso Tortazo. No creo que le peguemos mucho. Además, que este tiene... Este tiene buena defensa. Cuidado la venganza, loco. Cuidado la venganza. Bien, le pegamos muy poquito. Vamos, le pegamos otro Falso Tortazo. Sigue acumulando energía. Cuidado. Cuidado que la suelta y me puede doler mucho. Ahí está el otro Falso Tortazo. Uf, uf, uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que tengo miedo de cuando libera esa energía a lo que puede pegar. Que no hay. ¿Cuánta defensa física tiene? Defensa 73. 67, 79, 69, 48, 58. Bueno, debería aguantarlo. Tiene buena defensa que no es. Tiene buena defensa que no es. Dime que no es que aguantáis, por favor. Esa liberación de energía. Falso Tortazo de nuevo. Libera energía. Bien, bien, no es mucho. Falso Tortazo. Le hemos estado pegando Falso Tortazo. Y es poquito. Falso Tortazo pega poquito. Así que no acumuló mucha energía para pegar esa venganza. Bien, no se puede mover por la parálisis. Apenas esté en amarillo le tiro a Pokeball. Nos movemos primero por guerrita rápida. Ahí está. Venganza de nuevo. Ya está en amarillo. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle ya de ya. Vamos. Ultraball. ¿Cuántas Ultraball me quedaban a todo esto? No vi. No me acuerdo. No me acuerdo, people. Sorry. Dos. Tres. Capturado. Capturado. Bien. Espectacular. Espectacular, loco. Espectacular. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Mote. Por supuesto que le vamos a poner mote. Mote anotado acá. Subulo. Subulo. Este fue el Keno. El Keno puso Subulo. Le ponemos Subulo. Ahí está. Subulo. A tu nombre. A tu nombre. Bien, bien, bien. Tenemos buenos Pokémon. Ahora sí me pongo repelente. Y paso de aquí. Tenemos algunos entrenadores en camino. Cuidado. Yo me acuerdo de que aquí había algunos entrenadores por el camino. Así que cuidado. No nos vayan a sorprender. A ver, podemos bajar por acá. Por acá, si no me equivoco. Podemos. Creo que había un objeto, ¿no? Gente para arriba. No sé si era un objeto importante. Y esa es. Esa es otra cosa. Ahí está. Vamos para abajo. Ahora vamos para arriba. Aquí está una MT. Nitrocarga. Y anda que era buena MT. Era buena MT. A ver. Bolsita. Tumba roca. Tumba roca. Tumba roca. Scorpulencia. Destello. Alacero. Ladrón. Destello. Espérense. Ya. Reduce precisión. Ladrón. Mofa. Golpe roca. Hay varios que pueden aprender golpe roca aquí. 140 voltio cambio. Terra temblor. Mira. Terra temblor me interesa que lo aprenda Nacho. Me interesa mucho que lo aprenda Nacho. Peri, peri. Peri, peri. Porque es un Pokémon que puede luchar contra Pokémon de tipo fuego. Y reventarlos también. Peri, peri, peri. Tenemos fuerza. Tenemos rugido. Tenemos calcinación. Este men tiene de ataque 63. Pero aún así Terra temblor debe quitar bastante. A ver. Rugido de guerra. Tomar por culo. No es un mal movimiento. Pero creo que Terra temblor me sirve más. En caso de que me vaya a enfrentar a un Pokémon de tipo fuego. Fuerza. Daño secreto. Doble equipo. Excavar. Rugido. Antiaéreo. Calcinación. Y nitrocarga. 150 pero sube nuestra velocidad. A ver. Nacho. Nachito. Veamos. Qué movimiento quiere que olvide. Tenemos fuerza. Eso no lo podemos olvidar. Rugido. Rugido podemos cambiar un Pokémon por otro. Y eso igual es bueno. Pero. Subirnos en la velocidad no está nada mal. Y nitrocarga. A pesar de ser un ataque de tipo físico. Nosotros tenemos puesto la cinta experto. Por ende. Los ataques eficazes. Los ataques eficazes pegan un poco más. Creo que rugido a tomar por culo. Me aprendo nitrocarga. Y puedo subirme la velocidad. El otro que la puede aprender. Ojo. Y calcinación igual. 160. Es Fernando. Fernando. Qué ataques de tipo fuego tiene. Porque este puede aprender de ataques de tipo fuego. Planta. Fantasma. A ver. Fernando es atacante físico. Tenemos sombra vil. Halloween. Bola sombra y hoja afilada. Sombra vil tiene prioridad. Pero es 140. O sea. Es 40. Y somos atacantes físicos. Igual no sirve. Bola sombra especial. Y tiene poco ataque especial. Fernando. Creo que en vez de enseñarle calcinación a Fernando. Le voy a enseñar. ¿Cómo se llama esto? Le voy a enseñar. Nitrocarga. Nitrocarga a Fernando le vendría bien. Nitrocarga es físico. Y Fernando es físico. Nos puede ayudar a subir un poco su velocidad. Pepe. 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 Que no tiene tan mala velocidad. Pero. Bola sombra insisto. Es un buen ataque. Pero tenemos muy poco ataque especial. Con Fernando. Somos full físico. Entonces creo que la estoy desperdiciando un poquito esa bola sombra. Y está. Y está. Vámonos a la vez. Pin y pin. Eh. Maldito. Salta. Pin, pin. Empieza a saltar. Ahí sí. Eh. Me da mucha risa como salta. Vamos. ¿Esta señora quiere pelear? Sí. Claro que sí. He estado en unos daños termales y descansado. Mis pobres huesos. Ahora me siento fuerte como un Tauros. Mire señora. A mí me la pela. Yo vengo a desafiar al gimnasio que se viene ahora. Uy. El Tauros. Cuidado. Tampoco la miremos a huevo a la señora que tiene un Tauros. A ver. ¿Tiene intimidación el cochino? A ver Tauros. Vamos a conversar tú y yo. Moflete estático. Tengo fe. Cornada. Lo que quitó la cornada del puto Tauros. Flipo. Tengo que hacer volteo cambio gente. Tengo que hacer volteo cambio. Lo que me quitó la cornada del Tauros. Flipo. Cornada es normal. ¿Cierto gente? Voy con Fadobro. Lo voy a intimidar para bajarle un poco el ataque. ¿Pero lo que quitó el hijo de su madre? Cornada. Bien ahí. Acuacola. Toda la cabeza. Lo evita. Ah bueno. Empezamos con los hacks en contra. Empezamos con los hacks en contra. Golpe roca. No sé cuánto le quitaré pero... Toma te lo mereces. Te lo mereces. Bien. No se puede mover. Otro golpe roca. Y a tomar por culo. Ojo el Tauros. Cómo nos sorprendió. No esperaba que el Tauros me pegara tanto. De verdad que no. Dije. Ah. Le meto un mofete estático. Y después le pego por velocidad. Y listo. GG. Fadobro sube al 38. Quiere aprender danza lluvia. Uy. Estaría bueno para debilitar los ataques de tipo fuego del siguiente gimnasio. Tauros. Uy. Pero que me saco. Terra temblor es bueno. Colmillo hielo es muy bueno. Acuacola. Es que nos quedaríamos sin ataques de tipo agua. Mira Terra temblor. Eres bueno y todo. Pero prefiero tener. Estaba a favor. Y además. Bajar la potencia de los ataques de tipo fuego con la lluvia. Prefiero. 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 Quiero sacar a Tauros. No. Sigo luchando. Intimidation. Ok. Me la pela. Yo ahora voy a tirar. Danza lluvia. La cornada. A ver. Bien. Danza lluvia. Y ahora una Coca-Cola. Debería reventarlo. Debería. Acuacola. Por nada. Lo aguantamos. Cierto Fadoro. Sí lo aguanta. Como un campeón. Acuacola. Uf. Lo deja en rojo. Pero no lo mata. Voy a tirarme una pota. Porque no estoy seguro de sobrevivir otro ataque así muy loco del Tauros. Super pota. Y le aguantamos otra cornada. Igual lo que está quitando el Tauros loco es de otro planeta. Y es rápido además. Descanso. Míralo. Bien. Se queda dormido. Por lo menos. Va a dormir dos turnos. Asumo. Pero se va a recuperar. Como si no hubiera un mañana. Toma. Acuacola. Rica, rica. Y ahora. Golpe roca. Y aseguramos. Golpe roca. Y aseguramos. Ojo a la señora. Que al final terminó dándonos problemas. Ojo a la señora. Que al final nos terminó metiendo en un lío. Señora Serafina. Vaya, vaya. Vaya, vaya. La señora Serafina. Que casi nos reviente el hortillo loco. Eh, aquí tenemos un dominguero. Eh, curo. Curo, curo, curo. Eh, me estoy gastando pociones aquí. Que no debería. Que no debería. A ver. Tengo. Pipipín sin proteínas súper potas. Loco, lo que nos quitó. Poco se habla. Bueno, voy bien. Ahí no estoy muerto. No estoy muerto al menos para pelear contra este enano. Es difícil caminar por el desfiladero. Pero es lo mejor para entrenarse. Hijo. Veamos. Vinimos a entrenar. Tienes un Pokémon. ¿Qué tienes? Un Gulpín. Ojo, cuidado. Cuidado. Cuidado que nos pueden meter veneno. Voy a pegar aquí... Volteo cambio. Y salgo con Nacho. Volteo cambio en toda la cara. Aunque un puño meteoro igual hubiera estado bien. Pero vámonos. Vámonos. Nachito. Vamos. Tú puedes. Nerviosismo. No puede tomar vallas. Tóxico. Bien. Me envenena, pero me la pela. Me envenena, pero me la pela. Porque yo le voy a pegar un atacardo. Un atacardo artístico le voy a pegar. Nitrocarga. Para tu casa, bro. Para tu casa, crack. Aguantó un PS, ¿eh? Me estáis cuidando. Sí, aguantó un PS. Ahora le tiro calcinación y nos vemos. Ahora le tiro... Supuestamente que subí la velocidad. Calcinación. Loco. Flipo, ¿eh? Chao, Gulpín. Nos vemos. Flipo. Pam, pam, pam. Tengo vallitas para el veneno, creo. Oye, no es justo. Todavía está intentando mantener el equilibrio. Hijo. Hijo, que aquí estás. Para que mis Pokémon sigan adelante. Eh, bolsita. Bolsita. Y vayamelok. Venga, che pa' acá. Venga, che pa' acá. Vámonos. Eh, objeto. Casi me voy para abajo, loco. Un Ether máximo me sirve bastante. Bajamos por aquí. Sí, me pego otro repelente porque no sé lo que hay más adelante. A ver, aquí habrá un objeto. Uy, ahí arriba hay un objeto, loco. ¿Qué será? ¿Valdrá la pena realmente? ¿Valdrá la pena para ir a buscarlo? Lo voy a ir a buscar, no más gente. Lo voy a ir a buscar. Pero hay que subir un buen resto. Es que es todo por el otro lado. Es todo por el otro lado, loco. Vámonos. Claro, es que nos vinimos por el lado que no era. Vamos a ver. ¿Era por acá? Era por acá, ¿cierto? Uy, aquí tenemos a este men. Vamos a pelear con él. Vamos a pelear con él. Eh, bro. El desfiladero del monte de cenizos. Siempre he querido... Ok, 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 bro, ok. No me den la turra. Vamos a pelear. A lo hecho pecho. Un Pokémon. ¿Qué me saca? Golet. Ok. Ok, Golet. Venga, venga. Vamos. Voltio cambio al Golet. ¿Qué? ¿Lo evadió o qué? ¿O yo flipé? ¿No puedo pegarle voltio cambio? No le afecta. ¡Oh, no! Paco James. Que alguien le diga al mono ese que se va a morir. Magnitud 8. Cagó Paco James. Es que yo soy especial, gente. Yo soy muy especial. Yo soy muy especial. Muy. Muy especial. Acuacola al Golet. Me encanta complicarme la vida, gente. Me encanta. Todo por venir a buscar un objeto de mierda. Si ese objeto de mierda no es lo que yo espero que sea, les juro que voy a flipar. Voy a flipar. Uy, era por aquí. ¡No! Más encima era por el otro lado. Me puse un repelente o no, gente. Me puse un repelente o no, gente. Me puse repelente. Me pongo repelente. De verdad. De verdad. Es que... Es para que me prendan... Es para que me prendan un incienso, loco. De verdad que sí. De verdad que sí. Voy de nuevo para arriba. Por imbécil. Oh, Dios mío. Dios mío. Ayúdame, por favor. En este Via Crucis. Llamado vida. Porque creo que me estoy sacando el premio answer. El más weón. Vamos. Es que yo flipo, 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 flipo. En todos los colores. Bajamos por aquí. Luego por aquí peleamos con este men. Y era el de al medio. Este era. Tenemos aquí esta nana con la que pelear. Pero vamos a pelear con ella mañana, gente. Lo dejo por acá porque la verdad... Que si no la rabia me va a consumir. Lo dejo por acá. Besitos. Adiós. Acabó la diversión. Y es momento de marchar. Pero no te pongas mal. Ya que mañana nos volvemos a encontrar. Juraremos un montón. Y reiremos sin parar. Si quieres pasarlo bien. Mañana aquí mismo hay que estar. Este es el canal de Sebascan. El mejor lugar que podés soñar. Porque en el canal de Sebascan. Los sueños se vuelven realidad.